Escucha este arranque de nota. Pues me dominan a mí, me gustan los instrumentos, me gustan los de cuerda, los de viento, también los de percusión, me gustan los que se enchufan y los que siguen sonando. Cuando viene el apagón, me gustan los instrumentos, me gustan, me gusta la voz humana, que narra lo que vivencio. Me gustan los instrumentos, también, cuando quedan en silencio. Me gusta la batería, porque muchos cuerpos tiene, pero más me gusta el tuyo, chamana, porque es el que te contiene. Toca tu instrumento, el que te tocó, el que llevas dentro, no sepas o no. Toca por la noche y por la matina, que el que no lo toca, se le desafina. Toca tu instrumento, el que te tocó, el que llevas dentro, lo quieras o no. Unas veces suave, otras veces fuerte, tócalo mi vida, tócalo mi muerte. Me gustan los instrumentos, me gustan. Carta de presentación para Martín Buscaglia, con nosotros un placer enorme. Y los instrumentos, obviamente, los instrumentos. Y pará, no, me encanta arrancar así, con música, y decir que el sábado 8 de octubre, a las 8, en el Centro Cultural Güemes, en Rosario, y el domingo 9, a las 8 y media, en el Niceto Club. Exactamente. Mariana Rosario, pasado, acá en Buenos Aires. ¿Con quién? Con los Bocha Makers, la banda de los baños. Me gustan los Bocha Makers. Te los nombro porque se lo merecen, merecen ser... Mencionados. Decir su nombre. Martín Ibarburu, en la batería. Arriba. Matías Rada, en la guitarra eléctrica. Nacho Mateo, en el bajo. Cobia Costa, en la percusión. Y yo, los Bocha Makers. Grosso. Martín Buscaglia, espectacular, porque me da pie también. Todo lo que contaste, un poco cuenta tu historia. Bueno, sí, la verdad que sí, la verdad que sí. En esta canción, no sé si no resume toda tu historia, pero aparece todo. Mi último disco, y por algo... ¿Por qué? Un disco tiene esa maya. Bueno, aparte el disco se llama Basta de Música, y esta canción contradice inmediatamente el título, porque dice, me gusta esto, me gusta lo otro, me gusta tal vez. Yo hablaba de fútbol todo el tiempo, y hice un programa llamado Basta de Fútbol, como para tratar de desmarcarme de eso. Pero, ¿por qué un músico va a ponerle Basta de Música? Bueno, tiene mil sentidos. Uno de ellos es la sobredosis que hay ahora, como la obesa cantidad de música que te ofrecen. Está gordo el algoritmo. Sí, claro, y eso te lo venden con una apariencia de libertad. Qué bueno, puedo escuchar 100 discos de música africana, pero no podés escuchar 100 discos a la vez. Ese todo es medio nada. Al final quedás medio rehén de algo que te aporta menos, es más lo que te esclaviza muchas veces, si estás medio distraído. Entonces, un poquito viene por ese lado. Y después ya más arreglísticamente el disco, lo que hice fue intentar sustraer más que sumar. O sea, cuando tenía una canción y pensaba que no estaba cerrada todavía, que le faltaba algo, lo que intentaba era no pensar qué le faltaba, sino qué le estaba sobrando. A una canción que para vos le faltaba, decís, ¿le sacó algo más? Bueno, lo que le falta es sacarle a la vez. Claro, le saco una estrofa, le saco un instrumento, literal, y ahí queda un vacío en donde los otros elementos se desperezan. Y funcionó, digamos. Le sacabas algo y decías, mira, ¿era eso? Sí, 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 lo logré. Si lo escuchás, el disco tiene candombe, tiene funk, o sea, no es que sea solo minimalista, pero todo puede pasar con mínimos elementos. Me imagino que los años te van llevando un poco a eso, ¿no? También, llegar a donde querés llegar con más economía de recursos. Me parece que es bastante natural. ¿Y la voz cómo juega? Porque la voz, recién decís, también la voz, y la voz se convierte en un instrumento. Para mí... La voz es el instrumento más poderoso. Por eso los grandes cantantes, tipo Mercedes Sosa, Frank Sinatra, Roberto Carlos, cualquiera, esos Charles Aznavour, la mayoría ni precisa componer canciones, porque ya con tener la voz adentro tuyo ya es lo más poderoso. Penetra. Yo preciso hacer una letra, hacer un arreglo que esté bueno, tocar, no sé qué, todo para llegar a eso, que si tuviera una voz así, solo cantaría covers y... ¿Qué cantaste? ¿Qué cantantes viste de al lado que te quedaste, se te cayeron las medias? Porque me nombraste a algunos lejanos. Sí, lejano, bueno, lo que pasa es que en Uruguay ahí tenés a Rada, que es una fuerza de la naturaleza, y por cuestiones melómanas y familiares también, lo curtí desde muy chico, y es justamente eso, es una fuerza de la naturaleza. Y otros más sutiles, porque Hugo Fatoruzo, que está considerado, y lo es, un maestro de los teclados y del piano, cuando canta, loco, o sea, tampoco en realidad precisás una gran voz, precisás el encanto para cantar, y él lo tiene también. Acá siempre decimos que muchos vienen a tocar, y si la canción se defiende con guitarra y vos, es como que decís, en eso, en lo más pelado, ya está, vos considerás que... Sí, porque sos además una persona de ponerle muchos instrumentos a las canciones de... Sí, depende, pero también toco mucho girando por ahí, viajo mucho solo también, que es más portátil, y sí, estoy de acuerdo. Lo que cambia es el énfasis, lo que pasa es que vos, como no podés escaparte vos, por más que intentarlo, podés ser entretenido, salirme de mí, hacerlo más diferente a mí, igual no lo voy a lograr. Es entretenido el proceso, pero soy yo con mis obsesiones, con mi crianza, con mi entorno, todo eso, entonces cambia el énfasis, esta misma canción que toqué recién, la voy a tocar mañana y pasado, con la banda, y el lado grubero, reggaetonero, como quieras llamarlo, pasa al frente, en fin, cambian los énfasis, son como es un prisma que la luz le va pegando de diferentes lados. ¿Cuándo tomaste noción de que esa gente que entraba a tu casa cuando eras chico, por la actividad de tus viejos, eran Eduardo, Mateo y Rubén Rada, por ejemplo, ¿cuándo te hice músico? Porque yo cuando era niño, de verdad, mi casa, familia de músicos, mi madre también, muy habitual ensayos, instrumentos en la vuelta, de verdad, yo me consideraba ya uno de ellos, ¿entendés? En la ingenuidad total esa, ya había instrumentos, yo me componía mis temas tocando con un dedo el piano. Estoy con eso, soy uno más. Sí, claro, después de grande, pero entonces por eso lo veo desde, nunca los vi como una cosa encumbrada, una distancia, así, o un lugar al que llegar, sino, después ya cuando me hice músico, dije, ta, son caminos los que han recorrido estos capos como para recorrer uno mío, pero que tenga similitudes con ese, no el de ellos, porque el de ellos es del de ellos, es imposible recorrer el camino de otro, ¿para qué? La huella nunca va a calzar exacto ahí en la del otro. Me gusta hablar de otros que colaboraste, pero primero, el invitado principal de tu disco es Milán Cardoso. Milán Cardoso. Un tipo que toca el arpa, que tiene 80 años, que vive en la selva amazónica, pero quiero saber primero, ¿cómo lo conociste? Bueno, mirá, primero, me parece que con los discos que tienen muchos invitados estelares, me parece que pasa como con las películas, te dicen, pa, salió una película que actúa Brad Pitt, Robert De Niro, Al Pacino, Glenn Close y Merle Strip, ahí le digo, pa, debe ser una cagada. Sos uno de los Brad Pitt del disco de Drexler. Bueno, bueno, hablo por mí. No, pero aparte, hay etapas para todo, hay una etapa donde hay mucho invitado, etapa minimalista. Y no hay reglas, estas son las reglas que a mí me funcionan, pero vos, es como te dicen, ¿cómo enseñarme a hacer una canción? No puedo, porque no soy vos, vos tenés otros dones y otras kriptonitas, que son las tuyas, las cosas, descubrirlas de cada uno. Pero en general, no me copa mucho eso, por más que he tocado, de verdad, con muchos músicos divinos, colegas súper talentosos, algunos de ellos muy conocidos, pero... No te llenas de gente. No lo pensé, ah, voy a hacer un disco con Julieta Venega, Alessandro Aristimuño y Fernando Cabrera. No, eso hago un toque. ¿Y Milán? Bueno, entonces me fui a Misiones a tocar, ¿está? Ahí toqué con los Núñez, un dúo de este Chamamé de allá, que son roots y tremendo. Hermoso, Chamamé roots, muy buen. Pero las Núñez son... Necesito un arpa, ¿no? Les digo, necesito un arpa para unos temas que tengo en el disco, me imagino un arpa. Tengo dos arpistas para presentar. Uno es un guacho joven, se toca todo, toca Piazola en el arpa, ha tocado en Montrón, con festivales de jazz, agarra todo rapidísimo. El otro es Milán Cardoso, vive en la selva, se construyó el arpa del mismo, habla español entre guaraní y español y solo toca Chamamé. Yo quiero hacer un documental. Obvio, obviamente le dije, ese guiero. Nos tomamos unos vinos con el veterano y tocó Divino y fue una apariencia hermosa, me erizo de recordarlo. Es casi contra algorítmico lo que estás diciendo, porque arrancaron hablando del algoritmo y esta cosa de esta supuesta libertad. Yo no sé cómo descubrís vos música nueva, pero es más así como esto que contaste de Milán. Bueno, sí, y la afinidad que tenés con la música también, con quien te tenés que encontrar, te vas encontrando. Al final es lo más raro es no encontrarte, más raro es que no haya casualidad. ¿Viste? Cuando la gente dice a veces, pa, estaba hablando de, yo qué sé, de Qatar y me salió en el teléfono una propaganda, un sorteo por el... Sí, para viajar. Y vos decís, está, me están escuchando. Sí. Pero en realidad, así es como funcionan las cosas. Siempre fue así desde antes que hubiera esa tecnología. Vos te parás en una biblioteca, sacás un libro al azar, lo abrís al azar y lo más probable es que la frase que leas diga algo, es un horóscopo. Dice algo, eso es lo más probable. Sí, sí. Sí funciona. Las cosas a las que vos le prestás mucha atención, te prestan atención a vos también, me parece. Atraen. Pensaba en otros artistas con los que tocaste, ¿no? Surrayé algunos, no sé, Fito, Kiko Veneno, Julieta Venera, que la nombraste vos. Jaime, Jackson Brown, no sé, no sé qué te pasa con todo eso, porque te siento muy orgánicamente ligado a, son todos padres, desde chiquito como vos eras un mamá. Pero es lo que te estoy diciendo, es cuando te pasa algo así, también he tocado con muchos artistas capos que nadie conoce, o sea, esos son los que podés nombrar y la gente diga, ah, Kiko Veneno, maestro, Jackson Brown, pero también he tocado con Nico Ibarburo, que lo conocen más los uruguayistas y que es tan crack como todos esos. ¿Y Paul McCartney te pasa algo? ¿O hay algo que cae en una ficha de decir, el nene que era caminando por la calle? Paul McCartney me emocionó, pero toqué de telonero, y eso es otro rol que no es tan, no es artístico. Pero de todas maneras está ahí, vos llegás el día del recital y decís, hoy toca Paul McCartney. Y es esa misma persona, digo, no es uno que hace canciones de por la calle. Está igual, está igual. Es emotivo porque los Beatles es el manantial desde el cual todas las especies beben, ¿no? Seas lo que seas, vas hasta ahí y bebes. En ese sentido es emotivo. Pero tocar de telonero no es un hecho artístico, es como ganar un premio, no es un hecho artístico, ¿entendés? No tiene nada que ver con él. Es como ganar un premio también, digo, es... Claro que no vale nada, no vale nada, pero simplemente es una escarapela que te la podés poner, pero no me hace mejor músico. Eso. Y, pero, viste a Paul en un pasillo, lo cruzaste, no te pasas. Sí, lo vi y toda la gente me pregunta, ¿y hablaste con él? Y dije, no. Primero, había una cola como para ver el papa. Y segundo, si lo veo, ¿qué le voy a decir? ¿Sos un crack, tengo todos tus discos? ¿Qué le voy a decir? Sí, como 50 millones de personas del mundo, ¿entendés? O sea, otra cosa sería comer un asado o tomar un vino con él, pero... Claro, claro. Bueno, Rada comió un asado con Jagger. Con Jagger. Matías, el guitarrista de vino, claro, estaba en ese asado. En ese asado. Y es un cuento clásico que pidió agua y no iba, y le dieron agua de la canilla, así. Y al día siguiente llamaron al Lobo Núñez, que es un prócer de la negritud uruguaya, del candome. Era el cumpleaños de él cuando fue esa fiesta a la que fue Jagger, ¿no? Y al día siguiente de que esa historia se popularizó, lo llamaron de una marca de agua mineral para ver si él no quería hacer el agua del Lobo, el agua que le ofrecieron a Jagger. Martín Buscaglia está hablando con nosotros. ¿Es posible salir de las raíces de la música uruguaya o es algo que lo tienen tan incorporado que no se puede separar? Lo pienso en comparación con Argentina y un montón de grupos que nacieron con influencia anglo. Bueno, Argentina lo que pasa, y Buenos Aires sobre todo, creo que por ser una urbe, tiene una cosa anglo, por eso acá hay rock y hay pop, y en Uruguay el que hay siempre es Aires D, siempre es medio raruno, ¿entendés? Acá tienen bandas, poperas de verdad o rockeras de verdad en Uruguay, siempre son medias misterio, creo, por ser un lugar más chico. Para mí las raíces es una tontería obviarlas. Después podés querer hacer trap o hacer flamenco, pero si tengo al lado a los maestros mundiales del candombe o de la murga, no sería tan buen músico si no les prestara atención, por lo menos. Más allá de que después a mí me gusta tocar funk, no importa, y a veces quiera que el candombe no se note en nada, y a veces quiera que se note que la rascadita es funkera, pero tiene un candombe ahí. Quizás haces funk y te escucha alguien que no es uruguayo y te dice, re candombe. Bueno, ojalá. Un funk rioplatense. Ojalá, porque querer hacer funk como un moreno de allá es un error, nunca lo voy a lograr. Pero pará, y la movida esta de bandas de rock uruguayas, decís que a todas se le nota el surgimiento de Campo como productor. Bueno, para mí lo que pasa es que Campo, que es un crack y que lo conozco, es más globalizador y tiende a uniformizar. Por eso, por eso digo, ya hay un sonido más internacional. A uniformizar, eso es una novedad, eso es del siglo XXI. Hasta ahí, las bandas del siglo XX y los solistas de Uruguay... Lo que pasa es que Campo también tocó Drexler, también tocó en artistas tradicionales y que es uruguayo. Tradicionales, pero Drexler vive en España hace más de 20 años. Yo te iba a preguntar eso. Ni que hablar, que es uruguayo y es colega y es amigo, pero es un caso especial. Hay una pátina internacional en la música, en la composición. Exactamente, sí, para mí sí, evidente. ¿Y vos pensaste en algún momento como cambiar de sede, como ser un músico uruguayo? Viví un tiempo en España, en Madrid, en Lavapiés, y tengo un nexo, este año estuve ya en el verano tocando, voy relativamente seguido, me encanta. Yo qué sé, vivir, no sé, no importa. Igual la Isa Uruguayés creo que está, quiero tenerla siempre. Saber tocar una milonga, ¿viste? ¿Tiene Uruguayés? Alto Uruguayés en sangre, bolso o mancha. De Liverpool. El Liverpool, muy bueno, muy bueno. La camiseta que colores, azul. Azul y negra, que aparte, volví de la escuela donde era niño. El liceo. Mi viejo era de artista, le chupaba un huevo al fútbol, ¿verdad? Volví a la escuela y le digo, papá, mis amigos son todos de Peñarol o de Nacional. Nosotros de Cuadrosol, de Liverpool, me dijo. Pero por los Beatles. Nunca había, nunca fue a la cancha en su vida. De hecho, ellos no son de Liverpool. Son de Liverpool. De hecho, ellos son de Liverpool. Total, total. Y ahí quedé, ahora soy de Liverpool, mis hijos son de Liverpool también y todo. Bueno, quedó la tradición. Bueno, hay una canción más porque, repito, va a tocar el sábado en Rosario. Se escucha mucho este programa en el Centro Cultural Güemes de Rosario y el domingo en Niceto, acá a las ocho y media. Ahí va. Bueno, voy ahí con un candombe, ¿está? Se llama Visionarios, es así. Hay noches que se prestan para caminar, no hay forma de volver a casa. Las mil y una vidas puedo atraesar, después de un rato se me pasa. Visionarios, visionarios, visionarios. Visionarios por el barrio, visionarios, 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 por el barrio. Flash, flash. No sé lo que tocaste, pero funcionó. Algo pasó. Flash. Y todo lo que me trastabillaba galopó, sí, galopó. Mirando sin volumen la televisión, la tarde avanza cautelosa. Salimos hasta el patio para ver caer el sol, como un diamante entre las hojas. Desde entonces nada es lo mismo, desde entonces siento distinto, desde entonces. Nuestra lengua no conoce diccionarios, visionarios, 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 por el barrio. Flash. No sé lo que tocaste, pero funcionó. Algo pasó. Flash. Flash. Y lo que en mí trastabillaba galopó, sí, galopó. Flash, flash. Y ya que hoy todo brilla como anemonas, anemonas. Flash, flash. Que lo que en mí trastabillaba galopó, sí, galopó. Y así pasó. Después querés contarlo y nadie lo entendió. Visionarios, 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 por el barrio. Visionarios, 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 visionarios. Por el barrio. Nos dimos cuenta que extraviarse y explorar comienzan por la misma sílaba. Martín Buscaglia, gracias Martín por venir. Gracias a ustedes. Un placer. Muchas gracias, amigos. Un placer enorme, Martín Buscaglia. En este viernes hay una pausa y hay más, todo pasa. Estás en Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. Que lindo mudarse de celu con personal. Porque podés renovarte con un Samsung Galaxy A13 de 128 GB con cuádruple cámara en 6 cuotas sin interés. Además, aprovecha un 10% de descuento Conexión Total. Y si pagas con Personal Pay, tenés hasta un 20% de reintegro en un pago. Personal. Conexión Total. Más información en personal.com.ar. Telecom Argentina. General Hornos 690K. Quito y 30, 63, 94, 53, 73, 8. Urbana Play anuncia. Imagine Dragons. En Argentina. Mercury World Tour. Imagine Dragons. Vuelve a la Argentina. Urbana Play 104.3. Radio oficial. De tus mejores momentos. Urbana Play FM.com. Somos la radio que ves. Ahorra 30% en pedidos ya. Con Sorpresa Santander, el martes 11 y martes 25 de octubre, tu pedido te cuesta menos. Pagando con tu tarjeta Santander Visa. Tope de reintegro, 500 pesos. Adherite ahora y disfrútalo. Santander. Queremos ayudarte. Para más información, consultar Santander.com. Los accionistas de Banco Santander Argentina sea no responden en exceso de su integración accionaria. Oh, 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 oh. Desvegar, juntos desvegar, vivir viajando. Desvegar, vivir viajando de nuevo. Oh, 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 oh. Ala líquido. Para diluir, te trae su nuevo tamaño que rinde 900 mililitros. Lo preparás en la botella reutilizable que viene de regalo y listo. ¡Es mágico! Además, ahorrás hasta un 20% por lavado y es imbatible contra las manchas. Porque es ala. Probá el pequeño gigante del lavado. ¿Le gustó o no le gustó? Pasó en Urbana Play 104.3. Perros de la calle. Tenemos un invitado especial. Sí. que es artista, es el señor Luciano Garbati ¿Cómo le va? Mucho gusto, bienvenido Presentamos un proyecto, hay un programa de exposición de arte en espacios públicos en la ciudad de Nueva York y estuvo expuesta durante 10 meses frente a la corte criminal, que fue el lugar que yo elegí Es una escultura que es una representación de una medusa sosteniendo la cabeza de Perseo al revés de lo que cuenta el mito que es Perseo, el héroe griego que mata a medusa y le corta la cabeza. En la fachada de la corte criminal hay una leyenda que es una cita de Jefferson que dice igual y exacta justicia para todos los hombres, más allá de su credo y condición para todos los hombres. Claro, y vos le metiste a la mina. Quizás este sea el lugar Excelente. Ahí va. Somos la radio que ves Con Telecentro mi casa se convirtió en sede Miro perfecto los partidos en casa, pero si tengo que salir, me conecto a Telecentro Wi-Fi y lo sigo mirando con Telecentro Play. Solo me faltaría tener al cantante de la ceremonia inaugural Con Telecentro, tu casa es sede. Contrata televisión 4K más 1000 megas desde 2.999 pesos. Llama al 6380-0000 Para más información consulta en telecentro.com.ar En Farma Plus ayudamos a cuidarte y te acercamos lo que más te gusta. Este Día de la Madre regala salud, regala belleza, regala dermocosmética. Te esperamos. Farma Plus.com.ar Farma Plus.